En la cima del monte Tabor, en Galilea, se recuerda la transfiguración de Cristo. Ahí se encuentra esta basílica construida sobre las ruinas de una bizantina de los siglos IV al VI y otra del siglo XII de la época de las cruzadas. Esta basílica actual fue concluida en 1924 por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi para conmemorar la transfiguración de Cristo. El arquitecto Barluzzi se inspiró en las iglesias de la Alta Siria. Esta basílica se levanta sobre la de la época cruzada, construida por Tancredo, príncipe de Galilea. Su fachada es austera y robusta. Las torres laterales respetaron los restos de antiguas capillas dedicadas a Moisés y al profeta Elías. Estas capillas se encuentran a los lados de la puerta central, detrás de las ventanas blancas. El arco triunfal reposa sobre dos columnas. La cripta actual donde se puede celebrar la Santa Misa es la bóveda primitiva de la cripta del tiempo de los cruzados. Aunque tiene un piso de madera que ayuda mucho durante el tiempo de frío, tiene algunas ventanas arqueológicas en las que, a través del cristal, se pueden observar los restos de las construcciones anteriores. El altar está formado por materiales de dichas construcciones. El vitral del fondo tiene dos pavos reales, símbolo de la resurrección y el paraíso. La bóveda está cubierta por un mosaico obra de Vilañi, en el que se alude a las distintas formas en que Cristo se transfiguró. La primera transfiguración de ser Dios a tomar la naturaleza humana, la encarnación. La segunda transfiguración de ser Dios y hombre a hacerse presente en el pan y en el vino, la eucaristía. Por eso, el ángel sostiene y muestra la hostia y el cáliz. La tercera transfiguración en el muro opuesto de ser la víctima inmolada a convertirse en quien juzgará al mundo al final de los tiempos, el cordero del apocalipsis, el cordero que, sacrificado, quitó el pecado del mundo. Sobre el arco, el texto en latín que recuerda lo que le dijo Pedro a Cristo, Señor, qué bueno es quedarnos aquí. Finalmente, la cuarta transfiguración de estar muerto a convertirse en el Señor de la vida, la resurrección. Por eso, el ángel está de pie sobre el sepulcro. Dejamos este lugar y nos acercamos al mosaico que se encuentra en el ábside, que también es obra de Vilani. A este altar no se tiene acceso ordinariamente, pero en esta ocasión me han permitido subir rápidamente para compartir las imágenes con quienes no pueden visitar este lugar, especialmente con los enfermos o con quienes sufren, para que sientan que Cristo les ayuda a transfigurar su dolor o sus momentos difíciles. En él se puede ver a Cristo flanqueado por Moisés y el profeta Elías. Moisés, a su derecha, sostiene las tablas de la ley, mientras que Pedro, Santiago y Juan son testigos de la escena. Y terminamos nuestra visita a este emblemático lugar con una vista rápida desde el ábside hacia la puerta de entrada, con la que podemos observar el techo, la nave central y las naves laterales. Música 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 Música